Coronilla a San José, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos el rezo de esta coronilla a San José, agradeciéndole todas las cosas, a sí mismo, su intercesión en nuestros pedidos ante su Hijo adoptivo Jesús y su esposa, la Santísima e Inmaculada Virgen María. San José, varón bendito, bienaventurado, ora por nosotros, ora con nosotros, protégenos y asístenos. Amén. En el primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como arruinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como arruinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como arruinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Cuarto misterio La presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Quinto misterio La huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tus santos corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Sexto misterio El regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Octavo misterio La gloriosa muerte de San José En brazos de Jesús y María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. Letanías a San José. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Dios, luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Casticismo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. espejo de paciencia, ruega por nosotros, amante de la pobreza, ruega por nosotros, modelo de trabajadores, ruega por nosotros, gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros, custodio de vírgenes, ruega por nosotros, sostén de las familias, ruega por nosotros, consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros, esperanza de los enfermos, ruega por nosotros, patrón de los moribundos, ruega por nosotros, terror de los demonios, ruega por nosotros, protector de la santa iglesia, ruega por nosotros, cordero de dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos señor, cordero de dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos señor, cordero de dios que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros, le estableció señor de su casa y jefe de toda su hacienda, oh dios que en tu inefable providencia te dignaste elegir a san jose, por esposo de tu santísima madre, concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén.